Bienvenidos a nuestros amigos del canal. En este episodio, Duygu habla con su madre en casa. Su madre le dice a Duygu que ahora está muerta después de la desaparición de Yasmin. Luego, Duygu se hilde la casa llorando. Ali le dice a Semra que lo que ha hecho es demasiado, y Duygu no se lo merece. Era de mañana y Seher se despertó. Yaman está sentado en el balcón. Seher cree que Yaman se enfermará así. Mientras Duygu y Ali están sentados afuera, el amigo de Ali que va a celebrar la boda llama y lo invita a la boda. Seher le prepara café a Yaman y, justo cuando está a punto de dárselo, le vienen a la mente los acontecimientos que ha vivido. Tan pronto como Yaman se da la vuelta, él mismo bebe el café. Justo en este momento, Yusuf llega y le dice a Seher que tiene que ponerse algo, de lo contrario se enfermará. Mientras dice esto, también lo dice en voz alta para que Yaman lo escuche. Semra llama a Duygu y le dice que arreglará todo y cuelga. Mientras Seher está en la cocina, Zuhal se le acerca y le pide su medicamento en el armario. Seher les da la medicina y comienzan a hablar sobre los eventos. Zuhal cuenta que fue testigo de lo sucedido y que pensó que absolutamente todo se debía a un malentendido. Justo cuando Seher está a punto de salir de la casa, Zenger le da dos boletos de avión. Compró los boletos pensando que tal vez quisiera estar con Yaman Melek durante la operación. Seher está muy feliz y agradece a Yaman. Zenger también es de la misma opinión que Seher. Sin embargo, Yaman dice que no importa mientras no haya confianza. Ella afirma que Seher nunca se perdonará a sí misma sin perdonarse a sí misma. Después de esta conversación con Zenger, Yaman sale inmediatamente tras Seher. Keenan observa la conversación desde arriba e inmediatamente llama a Nikmi. Le pide que siga a Yaman. Mientras tanto, Duygu y Ali llegan a la casa de su madre. Su madre no está en casa. Dejó una carta. En la carta, escribió que se fue a Ankara a vivir con su hermana. Estaba muy molesta cuando leyó la emotiva carta. El coche de Nikmi se avería y se detiene cuando Yaman se da cuenta de que están siguiendo a Seher por la carretera. Yaman continúa su camino. Nikmi inmediatamente llama a Keenan y le dice que el auto no ha funcionado, pero Keenan le pide que nunca se rinda y encuentre una manera. Yaman interrumpe a Seher y le dice que quiere hablar. Emocionalmente le dice a Seher que solo necesita escucharla y que deben resolver el problema de confianza entre ellos. Le pide a Seher que lo perdone. Justo cuando Seher se ablanda y dice que perdona, los frenos del auto de Nikmi, que lo sigue, no se detienen. Yaman ve el coche en el último momento y empuja a Seher a un lado. Nikmi había golpeado a Yaman con su auto. Seher tiene miedo. Llama a la ambulancia de inmediato. Mientras tanto, Nikmi llama a Keenan mientras Keenan y Zuhal repasan sus planes para separar a Yaman y Seher. Dice que golpeó a Yaman. Zuhal está muy triste y muy enojado con Keenan. Inmediatamente le pide a Keenan que llame a Seher y se entere de la situación de Yaman. Seher de le dice a Yaman que fue atropellado por un automóvil y que su estado es muy malo. Zuhal abofetea a Keenan de manera limitada y la tira sobre la cama mientras ella agarra su cabello. Se atora en su garganta y dice que todos estos eventos se deben a sus planes, y que si algo le pasa a Yaman, no se dejará vivir. Zenger, que escucha las voces de la habitación, entra. Con lágrimas en los ojos, Zuhal le dice a Zenger que Yaman tuvo un accidente. Zenger actúa de inmediato. Duygu y Ali están en la casa de su madre. Estoy pensando en traer de vuelta a la madre emocional. Su tía lo llama y le dice que hizo que su madre lo siguiera por el camino y que no quería que Duygu lo volviera a llamar. Llevan a Yaman al hospital. Seher dijo que el incidente se debió a ella y que si ella hubiera perdonado de antemano, esto no habría sucedido. Llevan a Yaman a cirugía. Lucha por la vida y la muerte. De las batallas que siempre ha librado a lo largo de su vida, ganará Yaman esta guerra. ¿Podrá Seher decir que perdona? ¿Cómo ayudará Keenan a Yaman a recuperarse para volverse rico? Puede conocer las respuestas a todas estas preguntas con nosotros en las siguientes secciones. Si quieres recibir más noticias e información sobre los episodios, puedes suscribirte a nuestro canal Crítico Positivo. Puedes contarnos tu opinión en los comentarios.